presentar al doctor Francisco Molina. El doctor Molina es especialista en medicina interna de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en medicina crítica y cuidados intensivos del mismo Alma Macker, además con maestría en epidemiología clínica de la Universidad CES de Medellín, estudiante de doctorado en ciencias médicas, línea de microbiología de la Universidad Pontificia Bolivariana, actualmente docente titular de la UPV en Medellín y coordinador de las unidades de terapia intensiva de la clínica bolivariana y la clínica SOMA. El doctor Francisco Molina nos acompañará con la charla que incluye metagenómica. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias. Gracias a la CIN por esta invitación. No tengo ningún conflicto de interés. Los objetivos que me trazo en esta conferencia son tres. El primero hablarles de conceptos básicos de metagenómica y de metatranscriptómica que fueron repasados ayer por la doctora Lorena Díaz, pero me parece muy importante hacer un repaso inicial, hablar de neumonía adquirida en la comunidad tanto en COVID como no en COVID, en el diagnóstico en metagenómica y finalmente el tema de metatranscriptómica. Estas herramientas moleculares han surgido y tenemos que abrirles paso porque ya sabemos que los cultivos aún en neumonía adquirida en la comunidad en pacientes que se les hace fibrobroncoscopia. Los resultados de positividad se presentan entre un 40 y un 60 por ciento con resultados que pueden ser tardíos hasta 96 horas y le recomiendo esta revisión bibliográfica en la cual el doctor Marcos Restrepo hace parte de los coautores. En esta revisión bibliográfica nos habla de que la clasificación de los microorganismos como comensales o patógenos hace parte una visión dicotomizada de la infección porque actualmente la patogenicidad y el comensalismo pueden caer en un espectro que no mide las interacciones de los pederos con el microorganismo y por eso es muy importante que los gérmenes comensales pueden ser sí patógenos. Hay una serie de términos que tenemos que hablar de ellos, el término microbiota que abarca todas las formas de microbios incluyendo hongos, arqueas, microbios, bacterias, eucariotas, microbioma que básicamente es la totalidad de todos los microbios con sus genes que le albergan en un medio, que interactúan en ese medio y en ese concepto no de neumonía al considerarla ya una interrupción de esa homeostasis entre los microbios y lo que denominamos el medio en que interactúa específicamente el pulmón, la secuenciación metagenómica es donde nos habla sobre la respuesta de ese huésped principalmente en la metatranscriptómica. Y otro término importante es la disbiosis en el cual ya se rompe esa sanidad en los pacientes clínicos críticamente enfermos que hay unas gérmenes de microorganismos comensales prometores de la salud y empieza el crecimiento de gérmenes que son patógenos. Aquí vemos unas terminologías, también recomiendo esta otra publicación, en las cuales están términos importantes como es la dominancia, que es la medida en que una o más especies son numéricamente dominantes, la riqueza, que ya se refiere al número de taxones que están en una muestra, la taxa, que básicamente es la unidad taxonómica ya ya sea especie o género, las otus, que simplemente son unas secuencias de amplificaciones que se parecen en mínimo un 97% de su secuencia, y los términos de diversidad alfa y beta, el alfa que se refiere en la diversidad taxonómica, la diversidad de esta en una sola muestra, y la beta cuando ya se refiere entre muestras. Básicamente en este ejemplo tenemos como en el paciente número 1, en el A, en el día 1 en ustedes que hay 5 otus, y en el día 5 ya no tenemos sino la representación de dos otus. Básicamente la diversidad entre las muestras de un mismo paciente disminuye, por lo tanto la diversidad alfa baja, mientras que la diversidad beta se refiere a la diversidad entre las muestras de dos pacientes, en el paciente A y en el paciente B ven ustedes que las otus que comparten son tres, y posteriormente en el día 5 ya no comparten sino una sola, es decir que disminuye la similitud de las otus, por lo tanto hay mayor diversidad y la diversidad beta, por lo tanto se incrementa. Términos importantes que tenemos que dejar claro en la conferencia, diferenciar metataxonomía de metagenómica y de metatranscriptómica. Metagenómica se refiere a la extracción del DNA dirigida por un amplicón, lo que más se utiliza es el gen 16S para bacterias y arqueas, y el ITS para hongos, básicamente se hace una extracción del DNA, este se separa del DNA del huésped, se une a un adaptador y se amplifica, esa amplificación parece prepara las librerías con lo que se denominan con primers, y se hace un análisis generalmente en unos software, el más utilizado el motor, y ese análisis se hace básicamente en reportes que van a darse en OTUS, unidades operacionales taxonómicas, que es semejante a un 97% de sus secuencias, y en lo más nuevo, los variantes de secuencia de amplicón, que ya tiene menos errores en la similitud de los ácidos nucleicos. Sin embargo, esta clasificación taxonómica tiene un estrecho bajo espectro de detección, ¿por qué? Porque detecta solo bacterias u hongos de acuerdo al amplicón, tiene baja resolución, puede no llegar al nivel de especie, y fundamentalmente la metataxonomía, le falta conocimiento y no nos da unos informes de viabilidad y actividad funcional del microbioma. Aquí ven ustedes que no puede llegar en muchas ocasiones a la parte de la especie. Mientras que la metagenómica, denominada en escopeta, esa es la verdadera metagenómica, ya hace una secuenciación de todo el contenido genético presente en una muestra, por lo tanto la resolución es mucho más amplia, un contenido de detección más amplio, llega hasta especie, se hace una separación de nuevo del DNA, este DNA se fragmenta, posteriormente se une a adaptadores, y los reportes se enfocan principalmente para mirar la homología con genomas ya depositadas en bases de datos, en lo que básicamente tratamos de dar los reportes en RIVs, que son lecturas, y por lo tanto los metagenómica nos da la asignación a un taxón, nos da una vía metabólica, y en estas dos consecuencias nos proporciona una información taxonómica y una información funcional que no era capaz de hacerse con la metataxonomía. Ahora bien, en donde se deben de tomar las muestras respiratorias pulmonares, si hay comparación de estudios, son muy pocos, quizás este es el único estudio grande, en 57 pacientes con neumonía adquirida en la comunidad en Carolina, en las primeras de 32 horas de pacientes ventilados, tratando de comparar el minilado alveolar con el aspirado endotraqueal, si hay diferencia en las muestras en la parte de la metagenómica. Y ven ustedes, en la parte de la derecha, que tanto en la riquersa, es decir, la diversidad microbiana, como la diversidad de Shannon, es decir, en la diversidad de intra muestra en cada uno de los pacientes, no hay diferencias significativas entre el minilado alveolar y el aspirado endotraqueal. Es más, encontraron que las diferencias en la abundancia de la microbiota orofaringia, no había diferencia entre las dos con respecto a la abundancia de los microorganismos que se suponen que son de la microbiota orofaringia, es decir, de la prehotela, de los streptococcus, de la rota y de la neisseria. Es decir, en este pequeño estudio no había ninguna diferencia. En la tesis doctoral que estoy realizando, nosotros extrajimos el DNA, inicialmente hicimos lados broncoalveolares entre volúmenes de 20 y posteriormente 10 mililitros, la extracción del DNA fue bueno. Posteriormente lo comparamos con el minilado alveolar, también teníamos volúmenes incluso mayores de extracción de ácidos nucleicos e incluso en el aspirado endotraqueal encontramos valores similares en un mismo paciente, haciéndole las tres técnicas de concentración del DNA, el cual se puede medir por aspecto fotometría. Es muy importante en los estudios que miren en el análisis que se utilicen o no modelos, como es el modelo neutro, que sirven para eliminar taxones del broncoscopio de las ondas de aspiración y si se incluyen controles negativos y positivos, los negativos que básicamente es tratar de hacer secuenciar soluciones de las muestras para que no hayan contaminantes, que muchas de las muestras tienen contaminaciones, y controles positivos, es decir, pacientes que no están enfermos, en este caso neumonía adquirida en la comunidad, para mirar la concentración del DNA y los diferentes microorganismos que habitan en pacientes no infectados. Ya ayer vimos las diferencias de las plataformas, las que ya se utilizan, las de secuenciación larga, como el PASID-BO y el Minion, cuyas ventajas es que ya están sacando datos de secuenciación hasta de cuatro horas, con reacciones de millones de moléculas en paralelo, que es lo que denominamos entonces secuenciadoras de tercera generación. Sin embargo, tenemos también secuenciadoras de segunda generación, el MySec y el HySec de Illumina, que tienen unos tiempos de 55 y 84 horas respectivamente. Ya abordando la segunda parte de la conferencia es hablar de la parte de la metagenómica en neumonía adquirida en la comunidad, y para ello les traigo cuatro estudios en pacientes no COVID y uno en COVID. El primero de ellos del grupo en China, en el cual se hicieron secuenciación metagenómica en estos pacientes de neumonía, el grupo control 100 casos y hacía el diagnóstico por métodos estándar de lavado alveolar o minilavado alveolar o aspirado endotraqueal en 100 pacientes, con cultivos y las pruebas para tuberculosis, y el segundo grupo en 59 casos, tanto los cultivos como las pruebas de secuenciación, que se encontró un aumento de la tasa de positividad de los cultivos del 37 por ciento a la secuenciación a un 79.7 por ciento. Se encontró más patógenos, 39 se incrementó a 179, y los organismos más frecuentes en este estudio fueron el acinetobacta y el PET-Girobesi, 40 por ciento de estos pacientes estaban inmunosuprimidos previamente. Allá algo importante son los desenlaces clínicos, una disminución de la mortalidad del 26 al 13.6 por ciento, en el 30 por ciento de los pacientes se hizo una reorientación del antibiótico de acuerdo a la secuenciación, y en ellos la mortalidad se disminuyó hasta el 8 por ciento, y la duración de la ventilación mecánica también se logró reducir de 17.3 días a 7.4 días. Este segundo estudio fue una muestra mayor de 329 pacientes con neumonía grave, los cuales dos tercios se encontraban ventilados. Con respecto a los cultivos, también se aumentó la tasa de positividad de un 39.5 a un 90.3 por ciento, y también tiene un desenlace importante, y es que con esos resultados, de acuerdo a los diferentes microorganismos, los agentes antimicrobianos empíricos se lograron descalar en el 52 por ciento de los casos. Un tercer estudio en el cual se comparó por metagenómica las causas de neumonía adquirida en la comunidad, como causa de neumonía adquirida en la comunidad en SRA, retrospectivamente analizaron los desenlaces, los pacientes que se les hacía diagnóstico con los cultivos y los diagnósticos con cultivos con secuenciación. A ambos grupos, entonces, como acabo de decir, se le hicieron las pruebas microbiológicas convencionales, el hallazgo principal fue que hubo una diferencia en la sobrevida de los 28 días, la cual fue significativamente mayor, con un HR de 2.41 en el grupo que se le hacía secuenciación, quizás por dos razones, la primera porque se aumentaba la identificación de los patógenos de un 62 a un 91 por ciento, y segundo porque se hacía una reorientación de la terapia antibiótica, en el cual se daban cuenta que tenían mayor número de pacientes con microorganismos no cubiertos. Sin embargo, los desenlaces secundarios no hubo ninguna diferencia en la estancia, la duración de la ventilación mecánica, pero en el análisis de 21 pacientes que se encontraban inmunosuprimidos, estos desenlaces secundarios sí presentaron significancia estadística en el tiempo de estancia en UCI, en el tiempo de ventilación mecánica y en los costos de estancia en la unidad de cuidado intensivo. Para finalizar en estudios no COVID, se encontró uno que hay una diferencia, buscando una diferencia entre el paciente inmunosuprimido y el inmunocompetente, en el grupo de inmunosuprimidos se les hacía un extensivo estudio microbiológico para detectar la causa y se miró que las tasas de positividad se incrementaban de un 30 a un 83 por ciento, tal vez inferior al paciente inmunocompetente en estos 21 pacientes que eran inmunocompetentes que se incrementó de un 14 a un 91 por ciento, pero lo más importante es que en estos pacientes inmunosuprimidos se les realizan más ajustes al tratamiento antibiótico de un 57 por ciento en los pacientes inmunocompetentes a un 87 por ciento de los pacientes inmunosuprimidos. El único estudio grande, importante, metagenómica en pacientes con COVID, compara la secuenciación en pacientes con dicha enfermedad, con pacientes con influenza, con pacientes con sanos. Se encontró que la microbiota orofaringea, enriquecida por oportunistas, se daba más por la veilonela, por estreptococos y por botella. Es decir, hay aumento más de la veilonela y sobre todo la abundancia relativa de la veilonela párvula ha sido el marcador más destacado de los pacientes con COVID-19 relacionados al efecto de la traslado de la microbiota oral a la microbiota pulmonar y alteración del microbioma a este nivel. También se asoció con infecciones por clepsiela, por acinetobacter y por serratia. Para destacar, la diversidad del microbioma se encuentra disminuida en esta diversidad alfa, específicamente los pacientes críticos, por eso las coinfecciones como lo hemos visto son bajas y se presenta una disminución en la riqueza de las especies. Finalmente hay una gran disbiosis a nivel pulmonar. Para finalizar, hablarles del término que creo que es lo que más auge va a tomar en esta parte de la secuenciación, que es la metatranscriptómica. Las bases de ella es que se pasa de la extracción del RNA. La ventaja es que no sólo proporciona perfiles de microbiomas activos, es decir, da la actividad funcional del microbioma, sino que proporciona detalles de elementos funcionales, es decir, el perfil transcripcional del huésped, la respuesta del huésped, por lo tanto habla de la interacción del microbioma y el hospedero y es a lo que nos acercamos en estas definiciones nuevas de neumonía adquirida en la comunidad. Rápidamente lo que se hace es una extracción, ya no el DNA, sino se hace una extracción del RNA, se separa el RNA ribosomal, se enriquece el RNA mensajero, este se fragmenta, se pasa este RNA a DNA de una cadena a dos cadenas, se amplifica y posteriormente se secuencia para dar resultados igual en lecturas o en reads. ¿Qué tenemos de estudios en neumonía adquirida en la comunidad? Básicamente hay dos grandes que quise traer, el primero es un estudio muy interesante, prospectivo, en el cual caracterizaban el microbioma pulmonar activo y las asociaciones con la respuesta inmune del huésped en pacientes con EPOC, en esto se dieron cuenta en el labado broncoalveolar que habían tres subgrupos, el subgrupo 1 en las secuenciaciones se encontraban que era por estreptococo y por rotia, el subgrupo 2 por rastonia y el coli y el subgrupo 3 predominaba las eudomonas. De importante esta diapositiva es que ellos hicieron tanto metatranscriptómica como metataxonómica y miren ustedes que hay diferencia en los microorganismos y quizá la respuesta está dada porque la metatranscriptómica lo que nos da son los microorganismos que se encuentran viables y activos, que esto es muy importante y va a ser una de las ventajas de las de esta secuenciación metatranscriptómica que lo hemos tenido con las técnicas moleculares de la actualidad que no sabemos si los los microorganismos están viables o no están viables. Finalmente también nos da la la respuesta del huésped en este caso desde el punto de vista del de los lavados que se encontraban en sus vigilancias tenían una respuesta más alta de citoquinas inflamatorias, una respuesta TH17 más fuerte y encontraron ellos que se asociaba en la secuenciación de estas muestras pulmonares 13 genes relacionadas a esta respuesta TH17 y precisamente en ese subgrupo 1 que tenía esa respuesta TH17 más fuerte asociado a esos 13 genes son los que menos exacerbaciones de POC tenían y era el subgrupo 1 que tenía estreptococo y rotia. El estudio ya que hay en cuidado intensivo lo que utilizó en 92 pacientes que tenían insuficiencia respiratoria lo dieron en dos grupos aquellos que tenían neumonía tanto clínica como microbiológica y aquellos que no tenían neumonía lo que buscaron es secuenciación tanto de DNA es decir metagenómica y RNA metatranscriptómica y hacían dos cohortes dentro de estos subgrupos de derivación y validación para hacer pruebas de bioinformática unos modelos basados en reglas que lo que busca es de entrada eliminar los microorganismos comensales para poder dar sí los patógenos y detectaron la métrica a nivel de los microorganismos y con esta meta transcriptómica lograron la etiología potencial de estas infecciones respiratorias en aquellos que tenían los cultivos negativos en el 62% incrementando la positividad entonces del diagnóstico de un 43 a un 78% se comparó la actividad del microbioma pulmonar transcripcionalmente activo en los pacientes que tenían neumonía de los que no con los índices de diversidad de Shannon y la diversidad beta y definitivamente ese microbioma pulmonar que era el causante de la infección si se encontraba mente activo y finalmente lo más importante de esta meta transcriptómica en estos pacientes con neumonía es que fueron capaces de detectar el perfil transcripcional del huésped de es decir identificaron en la parte azul oscura los 12 genes que eran responsables de esta interacción inadecuada con los microorganismos y por lo tanto los causantes de esa alteración de la homeostasis pulmonar en la definición nueva que tenemos de neumonía en coi tenemos mucho por por estudiar respecto a la meta transcriptómica este es un estudio en el cual se realizó en 50 pacientes tanto meta transcriptómica como metagenómica se identificó que el 77.5 por ciento de estos pacientes que también tenían la PCR la PCR para coi positiva la tenían por metagenómica la coinfección era el 12.5 por ciento el más frecuente era el hemófilos como como microorganismo pero de interesante es que había cambios en el microbioma ya los que presentaban más coinfección eran los que tenían mayor abundancia de propios neobacterias y una reducción de la abundancia del corinibacterium en conclusión estos estudios de metagenómica de metatranscriptómica en neumonía nos van a servir en un futuro para aquellos pacientes que tengan muestras repetidas negativas cuyo origen es desconocido el microorganismo es desconocido para caracterizar mejor los síndromes clínicos que se encuentran mal definidos ayudar a la identificación de enfermedades emergentes muy importante en inmunos suprimidos y sobre todo nos está abriendo las puertas en lo que ya tenemos en el nuevo concepto de neumonía en las interacciones del microbioma con el hospedero y en ello es la metatranscriptómica fundamental debemos de realizar estudios económicos e impactos de la resistencia microbiana hay muchos más estudios de neumonía adquirida en la comunidad que lo que hay en neumonía asociada del ventilador y en COVID y respecto a COVID les traigo la última diapositiva que es lo que estamos realizando en este momento como tesis doctoral ya hemos extraído hemos tomado 150 muestras de pacientes en ocho unidades de cuidado intensivo de la ciudad de medellín en los cuales estas muestras se han recogido por minilado alveolar algunas y otras por aspirado endotraqueal ya a ella le hemos hecho la extracción del dna para realizar la metagenómica se le ha hecho la extracción del rna para hacer la metatranscriptómica se encuentran congeladas van a ser enviadas para para su secuenciación a todos estos pacientes se les ha hecho el panel filmarray neumonía se les ha hecho los cultivos respectivos y también se les ha tomado muestras de citoquinas un panel de 10 citoquinas al día del ingreso y al séptimo día en aquellos pacientes que se encuentran vivos con el fin entonces de a ahondar todo lo que les he estado conversando muy